Aplausos 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 que a cada uno de ustedes le hacen este reconocimiento a mi persona. Siempre digo que el progreso y el desarrollo de los pueblos es en su mente. Y si siempre les tiene la oportunidad de apoyar, hay que hacerlo de manera inestricta para practicar a ser humano para desarrollarse en lo que hacen. Los medios digitales en estos tiempos tienen un papel sumamente importante con relación a la gran discusión de las informaciones. Y entiendo que si todos los que estamos acá apoyando a los niños, las informaciones fluyen de manera constante y cada uno de nosotros se mantiene más informado. Gracias a ti. Que Dios les bendiga y feliz Navidad. Felicidades, la Maestra Vida Conjura de los Santos. En esta noche vamos a ver quién es el próximo o la próxima reconocida por Asmen Isul. Bueno, también lo voy a decir a Rafael Méndez en su intervención. Este reino de la comunicación de los derechos digitales ha venido ya tres presidentes aquí en San Juan. Uno de ellos es Julio César Mateo, para el cual llamamos ahora para la entrega de este reconocimiento. Y también Frank y Cruz, que ha ocupado esa posición. Aplausos para ellos. Y pasamos por Julio César Mateo. Buenos señores, nos reconocemos en esta noche el nombre de la Asociación de Efesios Digitales del Sur, AMFELSUR. Al doctor Manuel Antonio Ramírez Zuzana. Bien, buenas noches. Tal y como han señalado los colegas que me han antecedido el uso de la ARA. Manuel Antonio Ramírez Zuzana siempre nos ha dispensado un plato especial, siempre nos ha apoyado. En esta ARA la tarea que hemos tenido que llevar hasta donde está en el día de hoy la Asociación de Medios Digitales. Y todo eso merece mucho más que es el reconocimiento que estamos entregando de la noche de hoy. Muchísimas gracias. En esta época vivimos, en el siglo XXI, el ciclo de la comunicación y los medios digitales realmente faltan positivamente en el desarrollo de los pueblos. Esta Asociación de Medios Digitales pues ha desarrollado el pueblo de San Juan de la Maguana y más allá. Y agradecimiento a el GONDE Méndez, a Franklin, a todos los integrantes de lo que es esta magnífica asociación que positivamente desarrolla el entorno social dominicano. Muchísimas gracias. ¿Me meten la foto? ¡Perfecto! La laboratoria de la Universidad de Susana. Sin lugar a dudar, San Juan es una relación que está en la actualidad. En cada mesa, un productor, un representante de los medios digitales. Continuamos con más sorpresas, con más reconocimientos y llega ese momento estelar. ¡Wow! También reconoce en esta noche a Medicus por su condición de expresidente o el trabajo desarrollado también que llevó a cabo. En esta noche se reconoce al periodista Julio César Mateo. El aplauso para la presencia de la presidenta de Franklin Cruz, el doctor Henry García, va a ser entrega del mismo. En este momento, estamos para todos de nombre que viene elevado por lo que estamos aquí y que nos han representado no solamente aquí en la parte local, sino en el ámbito nacional e internacional. Vamos con las palabras de la Universidad. Bien, queremos agradecer infinitamente la entrega vez del reconocimiento que yo creo debió ser mucho más grande de ahí porque ahí no debió estar solo el nombre de Julio César Mateo, sino el nombre de cada uno de los miembros de la Asociación de Medios Digitales de San Juan que me ha ayudado a lograr los éxitos que podemos exhibir en el día de hoy durante las dos veces que hemos dirigido la Asociación de Medios Digitales. De manera que, muchísimas gracias y la actual directiva y las directivas que vengan en el nuevo adelante siempre podrán contar con nosotros. Muchísimas gracias. Asociación de Medios Digitales reconoce a un hombre trabajador e emprendedor muy de cuárdima de perfil bajo pero que con su apoyo su entrega pues ha sabido para hacer admiración de muchos y específicamente de este evento y el agradecimiento es algo que llamamos al licenciado Carlos Murillo cariños con el intensivo y el director del Instituto Nacional de Acuas de Acuas de Acuas de Acuas y de Acuas y de Acuas para recibir la Asociación de Baja de Rafael Vélez y de Jorge Cancilla. ¡Viva! Buenas noches gracias a Dios y contentos por este gran trabajo que vienen haciendo cada uno de ustedes a través de los medios digitales y muchas gracias al señor de los videos Buenas noches ¡Gracias! Mariosamente estamos en confianza ¿verdad? Podemos llamarle así en este momento queremos ser esta noche bien en este momento será reconocido un empresario exitoso bueno en esta noche antes de todo hoy la gloria y la honra ¿para quién es en este momento? ¡Adiós! ¡Amén! Bueno yo estoy más que agradecido yo estoy más que agradecido siendo bendecido por Dios ante todo porque hace aproximadamente unos 33 o 34 años me permitió emigrar a esta bendecida y progresiva tierra de San Juan de la Maruana desde un campo profundo de la provincia es para allá Moca y estoy más que bendecido le doy gracias a Dios ante todo por la familia que me ha dado mis hijos y esposas que son de aquí de San Juan de la Maruana eso es una bendición que Dios me ha dado ante todo le doy gracias a Dios también por el apoyo contundente que es el pueblo de San Juan de la Maruana me ha dado ante todo el sector comunicacional yo he sido un hombre bendecido con todos los comunicadores toda la vida desde que llegué aquí he recibido ese apoyo contundente de los creeros comunicadores por eso hoy aprovecho la oportunidad para decirle que tanto nosotros los empresarios como los políticos también tenemos que siempre apoyar lo que es el sector comunicacional porque son las personas que siempre lo adhieran todo ver a su familia en su casa y salen a buscar las informaciones para a través de las redes sociales la radio y la televisión informar a nosotros lo que acontece tanto a nivel nacional internacional local y regional le doy la más sincera gracias a mi hermano y mi amigo de siempre Rafael Mende el Conde porque ha habido momentos difíciles en la vida del ser humano como todo lo ha pasado pero por muchas situaciones que hemos pasado solamente dos personas a mi no me abandonaron en ese momento difícil que fue Dios y mi hermano y mi amigo el Conde Mende el cual pido un fuerte aplauso para él y muchísimas gracias y que Dios le diga a cada uno de ustedes venidos y para todos un disco más lo de que es Maleni Aguilosa muchas sorpresas que esta voz continúa en este gran evento ahora nos vemos a una mujer destacada San Juanera ella es nuestra alcaldesa Janoi Sánchez ella no estaba presente pero Aspenisún pide si le harán él va a decir algo por favor con la cabeza muy bueno que se acabó con la cabeza muy bien con la cabeza ganzía y con la cabeza es muchas gracias y gracias a todos y con laad y civiles de la provincia compañeros de la prensa, compañero de los medios vitales. Este premio lo recibo en nombre de la empresa de la empresa de San Luis Sánchez y por vamos a tener a su comentario aquí con nosotros en esta noche, está representando al país en nuestras familias, sé que ella, al recibir este premio, había dicho agradezco a la participación de los medios unitarios por ese esfuerzo, por ese trabajo que realizan en favor con la pluralidad de la democracia de la República de la República. En nombre de las gracias, buenas noches para todos. A este presidente van a ir reconociendo porque ahora el trabajo de los papás reconoce a la universidad de Estado ya en este premio, y junto a todos ustedes hicieron una excelente labor y bueno, pues esta noche reconoció a Julio César es también reconocido Franklin García Monquete otra de las sorpresas que tenía y no se reconociendo pero también acá en ese por favor acá es reconocido ¿verdad? ¿ya te ha hecho? claro que sí bueno, bueno, bueno de verdad no me esperaba el reconocimiento para mí entiendo que no es merecida que cada uno de nosotros de los miembros de Amerisur realmente es el que le corresponde esta asociación se creó el 25 de noviembre de 2015 y desde ese hasta un tiempo hasta acá hemos sentido aunque pertenezcamos a otros gremios hemos sentido que Asmedisur es el mejor gremio de San Manuel de la Marivana y no es por la cantidad sino por la calidad paz y la bien y nos vemos muchas gracias ¿verdad?